Todo ese mismo año, la obra se estrenaría en La Habana, con Alicia Alonso, por supuesto, en el papel de Carmen, y Azari Plisetsky, el hermano de Maya Plisetskaya, en el papel de Don José. Ahora sí entremos, pues, de lleno a esta tragedia. Carmen no es la historia de la mujer fatal, diabólica, coqueta, seductora, como se ha querido interpretarla. Carmen es el concepto de la mujer apasionada que encuentra en la sociedad que la rodea un marco estrecho de comportamiento. Este ballet está dividido en dos partes. Vámonos entonces a Sevilla, en España, alrededor de 1820, a este escenario que recrea una plaza de toros con un fondo rojo imponente. De atrás, este gran toro delineado en negro, como que vigila todo lo que sucede abajo, con la gente que va a ir dándole el giro a esta historia. La orquesta tocará el tema del destino para esta entrada alegre y sensual de Carmen, personaje que encierra en sí a la mujer apasionada, con actitudes de franca oposición y desafío a una sociedad estructurada en normas perjudicadas. Carmen ha escogido a don José, a quien le tiende un lazo a lanzarle una flor. Aquí entonces se levanta el telón y nos domina el fondo rojo y este arreglo como de plaza de toros. Y aparece Carmen con un vestido cortísimo y ceñido rojo con manga larga de encaje y una flor roja enorme en el cabello que está peinado en un chongo. La danza de Carmen está llena de estas alusiones a la sensualidad, el movimiento de cadera, el movimiento de los brazos, que además van como teniendo gestos justamente de las danzas españolas y siempre con un aire de coquetería. Después aparece Zúñiga, que es el jefe de la policía. Aquí en esta Carmen hay tres personajes masculinos que desatarán el drama. Zúñiga, don José, que es un gendarme y Zúñiga es su superior. Y Escamillo, que es el torero del que está enamorada Carmen. Aquí entonces después de la entrada de Carmen aparece Zúñiga con esta música que nos libera un poco como de toda la explosión de sensualidad de la danza inicial de Carmen. Y finalmente lo acompaña don José. Zúñiga está vestido con un pantalón azul oscuro, una chaqueta con botonadura doble al frente y cachucha. Y don José tiene un saco verde con una gorra verde. Y aquí ellos hacen como un cambio de guardia para que están vigilando la plaza. Y después viene un momento que tiene una de las melodías sin duda más reconocidas de esta obra de Carmen, tanto la de Bicet como esta de Shedrin, que es la entrada de Carmen y la habanera. Y aquí tenemos a don José parado en el escenario y entra esta imponente mujer de rojo otra vez y trata de seducir a don José al ritmo de la habanera con esta danza sensual en la que él pues trata como de resistir, aunque ella termina su solo lanzándose a los brazos de don José. Vamos a escuchar estos momentos en la interpretación de la Orquesta Estatal del Teatro Bolshoi de la Unión Soviética, Ross Desbensky. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ella pues poco a poco se le va acercando con esta danza muy sensual, va tratando como de conseguir que la libere y él primero pues como que no quiere ceder, pero se le va viendo como se va transformando incluso su gesto en el que pues ya debemos dudar si realmente la va a ayudar a escapar de la prisión. Y así se desarrolla este dueto en el que al final el hombre cede, hacen un pas de deux en donde la carga y se besan, se va Carmen, finalmente la liberan, le suelta la muñeca, Carmen se va caminando pues con un paso muy seductor y de lejos le manda un beso a don José. Don José entre arrepentido y satisfecho asume su culpa, mientras el destino que otra vez aparecerá en escena confirmará sus predicciones, Carmen libre pues se entregará a don José. Y ahora vamos a escuchar de nuevo a la orquesta del Teatro Bolshoi interpretando esta escena donde Carmen es arrestada y después liberada por don José y la última parte que es un solo de don José donde ya está pues arrepentido, satisfecho, un poco dudando de las emociones que tiene. Este es un solo donde es muy importante como el uso del torso, como la apertura del torso dejando como liberar todas estas emociones y así termina la primera parte de Carmen. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.